El día de hoy es un día especial para Gabriel Bustamante, porque aunque ustedes no lo crean, Gabriel cumple hoy día cuántos años dedicados a la defensa de los asegurados y la defensa del consumidor. ¿47 o no? Hola Nicolás. Estamos teniendo problemas con tu señal, mi querido Gabriel. A ver, vamos a tratar de retomarlo. Bueno, fíjense ustedes, un día como hoy hubo el terremoto, el último gran terremoto en Lima que causó una destrucción enorme. Se destruyó, se calcula el 10%, o sea, perdió la vida el 10% de la población y fue altamente destructivo. Pero un día como hoy también ocurrieron cosas importantes. Gabriel Bustamante empezó a hacer lo que hace hasta el día de hoy, servir a la gente. Ahora sí, Gabriel. Hola Nicolás, muy buenos días. Sí, en efecto, un lunes 28 de octubre, hace 47 años, empecé a trabajar, y lo digo, en la compañía de seguros RIMAC, donde no sabía absolutamente nada de lo que era seguros, cuando el gerente general me preguntó, ¿sabes lo que es una póliza de seguros? Y yo me imaginé, Nicolás, un candado, y me imaginé lo del Ips, en esos tiempos, el Instituto Peruano de Seguridad Social. Pero el primer día que ingresé, sentí que era, para eso había nacido, ¿no? Y descubrí en el camino muchas cosas que no se informaba la colectividad. Después entramos al campo de los consumidores, y bueno, aquí nos tienes en exitosa, continuando en ese camino, con salud, gracias a Dios, y difundiendo tantas cosas que la población anteriormente no conocía. La gente lo valora, Gabriel, te lo aseguro. El afecto, has estado en Chiclayo, has visto cómo te quería la gente. Sí, es impresionante, Nicolás, lo de Chiclayo, a toda la familia de Exitacar, todos los que me ayudaron, pero, Nicolás, es impresionante cómo los viejitos, he atendido a 48 personas, ninguno. Sabía, Nicolás, que tenía una pensión proporcional. Señores de 70, 75, 80 años, que fueron al canal, a la radio exitosa, y bueno, se les informó, medianamente, porque escuchan la radio, pero ya se informó su pensión, ¿no? Y también su FONAVI, ¿cómo no? Recuerda que comentábamos la vez anterior, si una persona estaba en la AFP y quería proyectar su pensión, sabía que, por ejemplo, si había cobrado 30 mil soles, se iba a jubilar cuando llegaban los 65, con 140, 150, 180 soles. Entonces, nosotros recomendábamos, pero puedes desafiliarte y volver a la ONP para que cuando llegues a los 65, cobres 500 soles mínimo, 897 máximo. Pero ahí viene esa ley elitista, que no hablan aquellos que hablan de leyes populistas, que es una ley dada para una élite. Y esta ley, hecha por políticos para favorecer a la AFP, Nicolás, dice que si quieres desafiliarte, si quieres salir de esclavitud de las AFP, tienes dos requisitos. Primero, reunir 20 años de aportes en sistemas ambos, ONP y AFP. Y segundo, lo más abusivo, Nicolás, haberte inscrito en la ONP hasta el 31 de diciembre de 1995, o sea, 26 años atrás. Oye, yo me inscribí el 1 de enero del 96, o el 2000, o el 2001. No puedes desafiliarte. Esa es una ley elitista, ¿por qué? Prohíbe a las personas que están en la AFP a volver a su sistema original de la ONP y cobrar estas pensiones miserables. ¿Con qué intención? Con que las AFP tengan en sus alforjas la plata de los afiliados. Por eso, en este programa que está planteando el presidente y la premier de modificar el sistema de pensiones, Nicolás, tiene que haber representantes en esa comisión de los afiliados. ¿Por qué? Porque ellos son los que aportan los 180 mil millones de soles por la AFP y los miles de millones de soles por la ONP. Eso es lo que estamos planteando. Que sea más justo, más simétrico el sistema pensionario y que no sea tan a favor de estas abusivas AFP. Tenemos llamadas del público ya, como siempre, Gabriel. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, doctor Bustamante. Antes que nada, feliz del día. Muchas gracias, Juan. La consulta era, por respecto, digamos, yo contraté una póliza de seguros con tarjetas O, la financiera O. Correcto. Por adulto mayor. Pero pasa de que nunca tuve un siniestro y a la final es pagado y pagaba y solicité cancelar, retirarme de ese seguro. Entonces, yo considero de que como no he hecho uso de ese seguro, me reembolcen lo que no es, todo lo que he aportado. Y me han contestado de que no es posible. Quisiera que me aclare, por favor. Ya, de acuerdo, es una consulta que se hace. A ver, los seguros tratan riesgos puros. O sea, dice, si ocurre el daño, te pago. Si no ocurre el daño, no te pago. Yo he podido contratar un seguro de vida, Nicolás, por 20 años. Y a Dios gracias, estoy vivo. Entonces, las compañías de seguros se quedan con esa prima de seguros porque era justamente para pagar si uno se moría. Pero les comento algo que tampoco difunde la compañía. Que ahora hay valor de rescate. O sea, uno dice, yo quiero un seguro para que si me muero, le den a mi viuda, a mis hijos, el capital asegurado. Pero si no me muero, que me devuelvan mi plata. Eso se llama valor de rescate. En el caso que menciona el señor, aparentemente no tiene esa cobertura de valor de rescate. Por tanto, no le corresponde. Pero les voy a dar una buena noticia. Para el seguro de desgrabamen, que los bancos abusivos también cobran a su libre albedrío, ya la superintendencia está normado. Recuerda, Nicolás, otra conquista exitosa. La ley contra la usura ya permite la regulación de los seguros de desgrabamen que han hecho multimillonarias a las compañías de seguros. Nadie la supervisó. Nadie la vigiló. Y cuando ganaban cantidades impresionantes de dinero, está bien que ganen, pero no a costa de los asegurados que tienen poco para pagar. Tenemos más llamadas en la línea, Gabriel. Adelante. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Hola, buen día. Si se acerca el teléfono, se lo vamos a agradecer nosotros, por favor. Buenos días, Nicolás. Ahora sí. Nicolás, solamente para agradecerle por todo lo que hacen ustedes y por todo lo que nos brinda. Preguntarle al doctor, nosotros, yo le llamo desde Cerro de Pasco, acá la gran mayoría somos trabajadores mineros. ¿Y por qué se nos paga a los que trabajamos por terceros sin los beneficios de ley, como trabajo en altura, beneficios de noche? Solo se nos paga. Están trabajando para una minera, por decir, Atacocha, Milpo, las que están acá, solo se nos paga como trabajadores en el régimen común, no en el régimen minero. Tal vez podría hacer algún programa por eso, explicarnos con mayor mente. Gracias, Nicolás, y al doctor. ¿Qué dice, Gabriel? Sí, bueno, esta es la técnica que emplean las grandes empresas, Nicolás, para eludir algunas responsabilidades laborales como el outsourcing, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver contigo, minero, seas de socavón, tajo abierto. Tú tienes que contratar tu parte laboral con un tercero, y ese tercero se encarga de las responsabilidades laborales y patronales, ¿no es cierto? Pero hay algunos terceros, como dice el señor, que no lo están, digamos, incorporando, reclutando como un trabajador del sector minero o que tiene muchos mejores beneficios, sino como uno del ámbito de quinta categoría normal. Eso usted, el amigo que ha llamado, denúncielo al Ministerio de Trabajo, a Zunafil. Porque, Nicolás, recordemos que el trabajador minero tiene esperanza de vida menor, sobre todo los que entran a socavón. Claro que ahora está más modernizado, pero su esperanza de vida es menor, y por tanto, los beneficios sociales, incluyendo pensiones, tienen que ser distintos. Denuncie usted al Ministerio de Trabajo y a Zunafil que no le están incorporando en lo que corresponde laboralmente. Tenemos una llamada más, Gabriel. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Doctor, una pregunta. Mire, mi esposo falleció hace seis meses. Este año, el 28 de abril, ahora yo me he quedado viuda y quiero saber sobre sus beneficios, ¿no? Sí. Como me dijo en la sindaca en la... Pero me dicen que es solamente una mensualidad en que se va a recibir, no es global, porque lo que él tiene es poquísimo. Señora, una preguntita, expresándole nuestras condolencias. ¿El señor, cuando falleció, estaba en actividad laboral? ¿Trabajaba? Mire, según el AFP, me tenía una señora toda irosa, toda ignorante, porque creo que mi estudio tiene disculpen mi expresión, pero me dijo que yo no era nadie para obligarles a ellos, que no tenía por qué decirles nada, que no reclamar nada, porque ellos tienen todo el derecho de decirnos las cosas conforme son. Y me dijo de que no. Me dijo, usted va a recibir un promedio mensual, pero no sé... Yo entonces le digo, ¿de cuánto? Porque en la vida voy a vivir con 20 soles o con 30 soles o sin soles, por decirlo. Es un ejemplo. Y lo que yo quiero es... Yo quería que me lo depositaran todo de una vez. Ya. Porque yo soy una señora, una mujer sola. No tengo hijos, no tengo nadie que me ayude, que me dé la mano. Entonces yo quería al menos para poner en un negocio algo, porque yo lamentablemente sí me encuentro con esta enfermedad de la artrosis. Pero me dice que no sale. Quiero saber si es verdad o es mentira. Ya. Vamos a explicar, señora. A ver, primero, el señor ha fallecido. Usted tiene que reclamar al empleador su liquidación por tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, la liberación de la CTS. Ojo, señora, el seguro de vida ley, que le van a dar 16 o 32 veces su sueldo. Tiene que reclamar también el fondo de pensiones, más la cobertura de sobrevivencia, que es el seguro previsional y sepelio. Tiene 2.070 soles por salud y tiene un seguro de gravamen si alguna deuda mantiene vigente. Todas las tiene que activar. Respecto al fondo de la AFP, eso es cierto. Lamentablemente es cierto eso de que no le pueden dar todo el capital, todo el fondo de un solo golpe. Se lo van a dar en cantidades pequeñitas. Esto bien es una ley elitista, porque si una persona muere, ¿por qué va a perder los mismos derechos que cuando estuviera viva? O sea, sacar su 95.5%. En Chile ya se está permitiendo, Nicolás, el retiro. Bueno, se va a permitir el cuarto retiro. No solamente de los fondos de los afiliados, Nicolás, sino también a los jubilados. Recuerda cuántos casos hemos recibido que las pensionistas o los pensionistas reciben una miseria a 3% de interés anual cuando ellos pueden sacar toda su plata y colocarlos en una caja o como la señora dice, poner un negocio. Estas cosas deben aplicarse en la reforma pensionaria que está planteando el presidente de la República. Gabriel, terminamos la secuencia por el día de hoy. Muchas gracias, un abrazo y reitero mis felicitaciones por estos 47 años de aniversario dedicados a servir a la gente. Un abrazo, Gabriel. Muy buenos días. Nos vamos ahora con Iván Escudero. ¿Qué dijo el presidente?